Respuestas automáticas dentro de Instagram. Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso y de manera sencilla. Por eso, si tienes alguna duda a lo largo del video, puedes preguntarla en los comentarios y seguirme en las redes sociales para preguntarme cualquier tipo de cosa. Dicho esto, como veis en mi pantalla, vamos a hacerlo dentro del ordenador, aunque quiero que sepáis que es exactamente igual dentro del teléfono móvil. Tengo dos pestañas abiertas, uno con mi cuenta de Instagram y otro con el Meta Business Suite, ¿vale? Que básicamente es lo que conecta la cuenta de Instagram con Facebook, que pertenecen a la misma empresa. Y en este caso, el primer requisito de todos es tener un tipo de cuenta empresarial o de creador de contenido dentro de Instagram. No puedes tener una cuenta particular. Esto es muy importante, ya que si no, no te va a dejar crear estas respuestas automáticas dentro de la plataforma. Para saber qué tipo de cuenta tienes, es muy sencillo. Te vas a tu perfil, le das a los ajustes, y le vas a dar a la parte de cuenta profesional. Aquí es donde tú vas a ver básicamente qué tipo de cuenta tienes, y si tú luego vas aquí abajo, puedes cambiar el tipo de cuenta, cambiar a cuenta personal, a cuenta profesional, a cuenta de creador, y bueno, es el primer requisito que es muy importante tenerlo, ¿vale? Entonces, una vez nosotros tenemos ya esto, nuestra cuenta, en este caso, personal, como creador, como empresarial, bueno, pues, vámonos a la parte de meta, en este caso tenemos que irnos al Meta Business Suite, y como veis, tengo dos cuentas conectadas. Tengo mi cuenta, en este caso de Instagram, que es la de Doctor Tutoriales, y la cuenta de Facebook, que no la utilizo desde hace mucho tiempo, que es la de Doctor Cripto, que básicamente era mi nombre antiguamente. Bueno, por si no lo sabías, Meta o Facebook es el dueño de Instagram, y lo quiere unificar todo en esta plataforma, en Meta Business Suite. Desde aquí es donde nosotros vamos a gestionar los mensajes que se mandan dentro de esta plataforma. Por eso, una vez que estamos aquí, tenemos las dos cuentas, en este caso, correlacionadas, podemos correlacionarlas muy fácilmente, para eso nos vamos a tener que ir a la parte de configuración y añadir la cuenta. De momento, soy yo el único que la controla, pero aquí podéis añadirlo. Vuestra cuenta empresarial y todo lo demás. Y una vez estamos aquí, lo que nosotros vamos a tener que hacer es irnos a la parte de bandeja de entrada, que básicamente vamos a poder gestionar los mensajes de Facebook, los mensajes de Instagram, y los mensajes de Messenger. Como veis, aquí tengo una larga historia de comentarios con diferentes personas que se han puesto en contacto conmigo. En este caso, vamos a prestar atención a esta sección de arriba que pone automatizaciones. Y en automatizaciones, como veis, aparece una respuesta instantánea, que en este caso, el estado es que está desactivada, si estuviese activada, estaría así, ¿vale? Y es una respuesta instantánea, y el objetivo es saludar a las personas. En este caso, está automatizado, o estaba automatizado, ahora mismo no, estaba automatizado en Messenger y en Instagram. Es decir, que siempre que una persona te contactase por Instagram o por Messenger, si esta respuesta automática estuviese activada, pues le llegaría el mensaje. Imagínate que una persona te dice, hola, y esto está activado. Bueno, pues, le daría hola también a esa persona. Pero bueno, lo importante es que nosotros entendamos el proceso, y ahora vamos a ver cómo cambiar o cómo configurar estas respuestas automáticas para que sea solo al principio, al final, o dependiendo de la situación en la que quieras interactuar con tu cliente, o con tu suscriptor, o con lo que sea que estés contactando. En este caso, vámonos a la parte de crear automatización, no vamos a prestar atención a nada más, y aquí vemos todas las automatizaciones que aparecen. El objetivo puede ser saludar, que es lo que yo tenía antes, respuesta instantánea, mensaje de ausencia, identificar mensajes sin responder, ¿vale? Para organizarlos, enviar confirmaciones, solicitud de empleo recibida, por ejemplo, seguimiento, recordatorios de citas, etcétera. Y vamos a elegir la más sencilla de todas, que es la de respuesta instantánea que ya teníamos antes, ¿vale? Vamos a darle aquí, y una vez le hemos dado, vamos a darle a editar automatización. ¿Dónde quieres usar la automatización? Bueno, pues, en este caso, como queremos hacerlo solo en Instagram, vamos a seleccionar únicamente Instagram. Aquí a la derecha, vemos cómo aparecería el mensaje en Instagram, que esto es interesante, y dice, cuando esto sucede, básicamente, Doctor Cripto recibe un mensaje en las plataformas seleccionadas, realizar esta acción. Bueno, y aquí es donde nosotros vamos a poner el mensaje que nosotros queremos enviar. En este caso, el mensaje que queremos enviar de respuesta automática, pues, puede ser, hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros, hemos recibido tu mensaje y agradecemos tu interés, un mensaje estandarizado. ¿Qué son estos botones de aquí? Bueno, el de la derecha es el del emoticono, y el interesante es este de la izquierda, que es de personalizar tu mensaje. Tú puedes personalizar el mensaje con el nombre de la persona, por ejemplo, si quieres darle aquí, puedes poner nombre del destinatario, y aquí aparecerá, hola, Rafael, gracias por ponerte en contacto con nosotros, hemos recibido tu mensaje y agradecemos tu interés. También puedes añadir cosas como el apellido, el enlace a la página de Facebook, un sitio web, un número de teléfono, dirección de correo electrónico, etcétera. Yo lo que he hecho ha sido crear un mensaje estándar, que lo vamos a ver a continuación, lo voy a pegar ahí, y vamos a ver cómo queda para hacerlo bonito, y luego vamos a ver el resultado dentro de la plataforma de Instagram. Por ejemplo, como estéis viendo, aquí aparece un mensaje que acabo de crear. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Puedes resolver tus dudas y ponerte en contacto conmigo al solicitar una consultoría de treinta minutos o una hora, dependiendo del tiempo que quieras contratar aquí, en este link de aquí, ¿vale? Que esto obviamente pueden hacer clic después. Luego, para contrataciones comerciales, envía un email a esta dirección de correo electrónico. Luego puedes poner un saludo o algo así, como por ejemplo, suscríbete, por ejemplo, potata, suscríbete, aprovecha suscribirte, me cago en la mar, y una vez lo has puesto, vamos a darle a guardar cambios, como estáis viendo aquí abajo. En este caso, ya tenemos una respuesta instantánea activada, y aquí nos pone el objetivo. Si tú, por ejemplo, le das a editar a continuación, verás lo que acabamos de poner. En este caso, está activada únicamente para Instagram, ¿vale? Si quieres ponerlo también disponible para Messenger, puedes activarlo y ver la vista previa aquí, pero lo voy a cancelar. En este caso, se perderán los cambios y no guardas, ¿vale? En este caso, no voy a cambiarlos, así que vamos a dejarlo tal cual. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que en Instagram, efectivamente, esta respuesta automática existe. Pero antes de hacerlo, si estás interesado en ver los otros tipos de respuestas automáticas, déjamelo saber en los comentarios para hacer nuevos video tutoriales al respecto. Dicho esto, vamos a Instagram cagando leches. Bien, tigros, como estáis viendo, mira, ya estoy en mi cuenta personal, tengo un chat abierto con este caso la cuenta doctor tutoriales, donde básicamente me envío algunas cosas interesantes para luego publicarlas desde mi cuenta de Instagram. Y como estáis viendo, acabo de poner hola, y la cuenta pone hola, Rafa RSC, que es mi cuenta personal, hola, bla, 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 que es mi cuenta personal, ¿cómo estás? Espero que bien, puedes resolver tus dudas y ponerte en contacto conmigo al solicitar una consultoría ahí en ese link para contrataciones comerciales, envía un email aquí. Ahora ya es cuestión de que tú lo edites a tu gusto y que quede bonito para tus potenciales clientes. Si tú, por ejemplo, ahora pones, ¿qué tal? Vamos a ver que este mensaje es únicamente de saludo y que no va a afectar para nada y se va a volver a enviar. Es únicamente para saludar después del primer mensaje, ¿vale? Esto es muy importante de entender. Si te ha servido, dale un súper like, miraste otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!